Como ustedes saben, en respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19 y las restricciones de movilidad que se impusieron en ese momento, la mayoría de Banco Central a nivel mundial reaccionaron de manera rápida, eficaz, contundente, y el Banco Central de la República Dominicana no fue, digamos, la excepción en ese caso. Y aquí, digamos, lo novedoso fue que, en adición a la política monetaria tradicional que utiliza el Banco Central, es su principal instrumento, que es la tasa de política monetaria, surgieron otros instrumentos que estaban, digamos, con el objetivo de ayudar a la liquidez y a la solvencia del sistema financiero, algunos ya utilizados y conocidos como la liberación del encaje legal, y otros, digamos, que surgieron en ese momento, como fueron la facilidad de liquidez rápida, se empezó una reducción de tasa de política monetaria, que acumuló unos 150 puntos básicos, bajando al 3%, que ha sido el mínimo histórico de esta tasa de política monetaria. Pero, en adición a esto, pues, se tomaron otras medidas del programa de provisión de liquidez en moneda nacional, como fueron los repos a 360 días, ¿no?, un año, liberalización del encaje legal, una medida que ya, digamos, se había utilizado anteriormente, se utilizó una vez acá. El conjunto de medidas que se tomaron, pues, al parecer fueron efectivas, principalmente manteniendo el flujo de dinero a través del sistema financiero, lo que permitió posteriormente una recuperación de la actividad económica post-crisis más expedita de lo que hubiera sido si no se hubieran tomado este conjunto de medidas. Primero destacar que el documento va súper interesante en cuando trata de explicar estas medidas nuevas y ver que el resultado que se buscaba, que era muy en el corto plazo, fue más rápido en estas que las medidas tradicionales como la TPM. El primer punto, la curva IS que parte de precios fijos. Y el segundo punto, la curva de Philly, que parte de que la oferta agregada se mantiene estable. Otro punto importante que creo que hay que considerar y es cómo los agentes respondían. Unas cosas son los agentes empresariales y otras son los hogares. Creo que eso, si hay una segunda versión del documento, si se sigue desarrollando, le daría como que un valor agregado. Porque los hogares reaccionan diferente a las medidas y en tiempos diferentes, porque también la información le llega en tiempos diferentes que a las empresas. Muchas gracias. Música Música Gracias por ver el video.